Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me ha llamado esto, desesperado Son noches, lunas las que te he llorado Rayando el sol, desesperación Que es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por hoy, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así En el bar, en la plaza, en el cine Te tengo atrapada entre mi piel y mi amor Ya no puedo y ya no debo estar junto a ti Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Hoy, me muero por hoy, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Así como, cayendo el sol A tu casa yo fui, a tu casa yo fui No te encontré, por eso me la mato Rayando el sol, cayendo el sol Rayando el sol Rayando el sol Parece que va a ser, Rayando el sol Vale la pena Sí, buenísimo